Pa 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 Hola amigos de youtube como estan? Les traigo un nuevo video para este canal Y lo que vamos a ver es Tareas en el cuaderno No van a ser proyectos así Guau 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 Cuaderno blablablablablabla Tareas Y veremos como las hacen En expectativa versus realidad Así que sin menos platicas Vamos a comenzar Ay listo Esto va a calificar un 10 Si lo hago bonito Así que tengo que dar Mi mejor esfuerzo Ay Está divino A ver Si termina esta tarea Mi mamá dijo que iba a jugar la playstation Así que mejor me apuro Perfecto Hermoso Ya acabé Mami ¿Puedo hablar playstation? Si 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 Listo Ay mira Esto esta quedando divino El profesor 45 puntos por lo máximo Esto esta divino Ya acabé Seguro me saca un 10 en español Bueno Me tengo aquí Ay 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 ¿Por qué no la hice en la mañana? Ay Si esta bien Unos 0 puntos pero por lo menos la hice Ay ¿Por qué no la hice en la mañana? Son las 2 de la mañana Son las 2 de la mañana Mami es súper tarde y loco no me voy a levantar Ay ¿Qué voy a hacer? ¿Sabes qué? Mami me voy a escapar Me voy Ayuda Listo Voy a mejorar en gráfica Debe usar una regla pero por lo menos la estoy haciendo derechito Ah Esto Va a estar súper bien Bueno chicos espero que les haya gustado en este video Denle un like si les gusto Y si no les gusto Como quieran Dejenle un like Y Quiero mandar saludos a Tito Valindo Adriana Marisol Fernanda Gay Diana Frestali Y nada más muchas gracias Adiós Hola amigos de YouTube Blah Jejejeje Otra vez Ok Adiós